Yo tomo conocimiento de un proyecto de ordenanza que llama licitación pública, digamos, una parte del terreno donde se hacía el predio ferial del resero sobre calle Las Colonias y el objeto, en realidad el proyecto tiene tres hojitas, no más. Tiene la primera parte, una nota de fundamentación que dice que el proyecto para... que los concejales creo que aún no lo han tratado, es un proyecto del Ejecutivo. Y ahí es donde me llama la atención porque de tres hojitas ya surge que no es un proyecto de ordenanza normal. La primera hojita dice que en realidad llama a licitación pública para poner en la venta dos terrenos con el objetivo de hacer dos puentes, no más, en una carilla. La segunda carilla es el proyecto, propiamente dicho, que sería la ordenanza si se sanciona, que saca a licitación pública esos dos terrenos, conforme al pliego de la tercera hojita. Lo que llama la atención es que la tercera hojita, la hojita de la licitación pública para poner a la venta esos terrenos, dice que se pone a la venta con una base muy baja porque lo toman del Consejo de Estasación de Córdoba. ¿Qué me da a mí entre cálculos que he efectuado? Unos 20, 22 dólares en metro cuadrado. Entonces ya llama la atención con una base tan baja cuando los terrenos en distintos lugares de Marcos Juárez rondan entre los 80 y 100 dólares el metro cuadrado. Lo mismo tiene ese valor lo que está detrás del barrio La Valle, que lo vende la municipalidad, o el loteo de la Asociación de Productores Rurales está al frente en un remate que se hizo judicialmente, con lo cual debería ser mucho más bajo. Entonces me hizo ruido el valor tan bajo, pero si uno dice, bueno, si va a remate, va a subasta, el mejor postor sube el precio. Hasta ahí todo bien, nadie se opone a que construyan los puentes, en realidad todo progreso es significativo, pero en realidad cuando uno lee el pliego, que sería la tercera hojita, que serían las condiciones de llamada licitación, hay dos artículos que hacen un poco de ruido. Uno de ellos es que la persona que va a presentarse a subasta para comprar el terreno, tiene que construir en cada uno de ellos 1.500 metros cuadrados, en el término de un año presentar un proyecto definitivo y la condición estaba condicionado, que si no lo hace tiene que devolver los terrenos y el intendente de la próxima gestión tiene que recibir los terrenos y hacer un juicio si incumplen. Entonces la pregunta era por qué sacar a subasta para obtener dinero para hacer dos puentes, poniéndole una condición tan ajustada, porque conseguir un oferente, una persona que le ofrezca dinero para comprar esos terrenos con el objetivo, la finalidad de construir 3.000 metros cuadrados, uno dice, bueno, no hay muchos. Entonces uno lo enlaza con reuniones anteriores que se supo que existieron en funcionarios municipales o inversores privados, que quieren instalar el Howard Johnson, que ojalá se instale el Howard Johnson, porque toda inversión privada es muy buena, uno lo relaciona con que en realidad el proyecto de ordenanza con esa condición de 3.000 metros cuadrados gira en torno para que lo compre a alguien que va a ser una infraestructura de esa naturaleza. Con lo cual no veo cómo se pueda subir el precio tan bajo del terreno, porque no se va a poder presentar ni Cabrera, ni Reale, ni Rodríguez, ni Pérez a comprarlo. Con lo cual la municipalidad llega a un contrasentido de querer obtener recursos para hacer dos puentes, cuando en realidad si le saca esa condición, puede obtener a lo mejor 5 veces más de recursos que si le pone esa condición. Entonces la misma ordenanza es contradictoria, que por un lado establece que quiere obtener recursos con la venta de un terreno privado, y por otro lado le pone una condición tan estricta que hace que se presente una o dos personas a comprarlo, con lo cual nunca va a subir el precio y por ende nunca va a obtener los recursos que quiere, o van a ser muy bajos. Entiendo que yo digo que no, porque en realidad yo hablo de ropaje o ordenanza que nace viciada, es decir, se busca una estructura jurídica para hacer otra cosa. No sé si soy claro, es decir, si usted quiere hacer, digamos, quiere ir a Leones, va por la Ruta 9, no puede tomar otro camino, y acá se está tomando un camino jurídicamente distinto al que se debería tomar en base a la finalidad que demuestra la ordenanza. La ordenanza persigue una cosa distinta a la que en realidad se quiere hacer aparecer. El objetivo de la ordenanza escrito dice que se quieren obtener recursos para hacer dos puentes. En realidad lo que no está escrito es que se quiere, digamos, transferir un terreno de la municipalidad a un particular para que construya 3.000 metros cuadrados, que eso va en detrimento de obtener recursos para hacer los puentes. Porque si yo a usted le saco esa cláusula, no solamente esa, sino que una cláusula anterior o posterior, no me acuerdo, elimina del plan de ordenamiento urbano, digamos, la determinación de que esa zona es RJ1, digamos, vivienda residencial, la corre y la pone como eje de servicio de ruta. Es decir que ya está direccionando para un proyecto que tenga que ver con un servicio de ruta. Es decir que es demasiado subpicaz que se haga todo esto. Entonces, si se elimina la transformación de RJ1 y se pone en forma más abierta y se elimina que el que compra no tiene que construir 3.000 metros cuadrados, seguramente va a haber muchísima más gente que sea candidata a comprar. Entonces, en vez de 20 o 22 dólares al metro cuadrado, se paguen los 80 o 100 que yo quiero que se paguen, y en vez de hacer dos puentes, se podrían hacer 10 puentes. No sé si soy claro. O sea, yo como ciudadano común, quiero que las condiciones sean iguales para todos. Parecería que esta ordenanza no dice esto, según lo que dice usted. Y yo creo que no es igualitario. Y en realidad, más allá de defender lo igualitario del ciudadano que va a comprar, lo que a mí me importa es que un terreno de las arcas municipales salga por un valor que peligra, que salga por un valor tan bajo para un particular. Que si quiere hacer un proyecto Marco Juárez, bienvenido sea, pero que tiene que pagar el precio que paga cualquier hijo de vecino, digamos, me entiende. Entonces, a favor del proyecto, a favor de que sea un hotel, que paguen lo que tiene que pagar a un particular o a la municipalidad, a quien sea, y por otro lado, que la municipalidad lo venda tan abiertamente para que en definitiva le ingrese mucho más dinero para que pueda hacer mucha más obra pública. Bueno, usted fue concejal, ¿cree que le van a contestar? De las notas que yo ponía en la primera que presenté. No me contestan a mí las notas, pero no importa, yo no quiero que me contesten las notas. A mí me basta con presentar cuál es mi postura y nada más. A mí me interesa que reflexionen sobre la ordenanza, porque no hace falta, digamos, hacer un estudio muy exhaustivo de las tres hojitas. ¿Es ético contestar? No, mire, no, no, porque la escribí, digamos, escribo, la nota y la presento como un vecino, es decir, la podría haber presentado usted. Yo no representé a nadie, puse Alejandro Reales, vecino Marcos Juárez, mire que esta ordenanza, en realidad, en tres hojas surge esto. Yo creo que los concejales van a reflexionar y lo que correspondería es devolver la ordenanza, porque inclusive hasta modificarla resultaría bastante particular, porque modificar algo que ya nace cuestionado o viciado es bastante, digamos, complicado de hacerlo. Entonces yo devolvería la ordenanza y que, en definitiva, salga a la luz del verdadero proyecto.